Sale, Block Dash Vale, 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 Block Dash, Block Dash Carlos, ¿qué tal estás, player? Vámonos No te confíes, Fernan, ¿eh? No te confíes que estos Tienen la apariencia de ser botacas Pero tienen puños ¿Ves? No te confíes Estos solo están aparentando cosas que no son Vale, vale, vale No sé por qué me deslicé Oye, Fernan Fernan se buggeó, me lleva Sí, 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 Fernan Fernan se buggeó Sí, no Sí, vi cómo se buggeó Fernan Me lleva Ahora depende de mí Perdón si no hablo, ¿eh? Voy a estar concentrado Es que con que me agarre Me agarre uno de ellos Y me lleva los láser Ya valí No te confíes, Fernan No te confíes, Fernan No te confíes, Fernan Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Estoy nervioso Debo admitir que sí Estoy nervioso Estoy nervioso Me está sudando todo No, Fernan, ¿qué haces, Fernan? Me la hizo, me la hizo él, me la hizo él ¡Córrele, Fernan, córrele, Fernan! Que nos alcancen ¡Vuela, Victoria! ¡Viva, Victoria! ¡Vuela, Fernan! ¡Vuela, buenas! ¡Vamos, vamos, vamos! Estos tampoco los conozco Estos tampoco los conozco Cuando no conozco a la gente Eso quiere decir que No tienen buen nivel Y podemos ganar Buen puño me dio, eh Buen puño este me dio Estamos concentrados, concentrados No pasa nada No, no, los mugres picos ¡Ay! Todo depende de Fernan ahora ¡Ay, cómo odio esos picos! Todo depende de ti, Fernan Confía en ti, Fernan ¿Sabes? ¡No, no! Que te va a pasar lo que me pasó a mí ahorita Te va a pasar lo que me pasó a mí ahorita Con los picos Sí, sí, es que esos picos ¿Cómo odio esos picos? Te va a pegar, Fernan Te va a pegar, sí Va a intentar pegarte Van a pasar, Fernan Ellos van a pasar Les hiciste el espacio tú No, Fernan Les estás ayudando un montón Ah, ya se cayó, Fernan Sí, no, se cayó, Fernan ¡Ay, Efe! ¡Hasta aquí llegamos, chicos! Sí, sí, no Y es que a mí con los picos Y no, estos estaban esperando A Fernan Eh, se les hicieron bien Bueno, hasta aquí llegamos, Fernan Es que si no hubiera caído en esa tan fácil de los picos Otra cosa hubiera pasado Bueno, la jugamos bien, Fernan La jugamos muy bien Para terminar este año con esos torneos Muy bien, la verdad, eh Bastante, bastante bien quedó esto Buena, Fernan Buenísima Llegamos hasta donde pudimos, mi buen Fernan Y es que nos había tocado un grupo fácil por abajo Pero bueno, ni modo Ni modo, ni modo, ni modo